Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me llamo Pedro Salmerón Escobar y soy arquitecto desde 1970, o sea, hace bastantes años. Estoy dedicado a la restauración de monumentos, es mi actividad fundamental, y soy conservador de las catedrales de Granada y Jaén. A lo largo de estos vídeos os vamos a mostrar los trabajos que estamos haciendo para la recuperación de las cubiertas de la catedral de Jaén. Esta catedral tiene traza renacentista debida al gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Aunque arranca, bien es cierto, de un precedente medieval. Y la culminación es en el barroco, con una fachada esplendorosa, flanqueada por dos grandes torres. Las cubiertas, ciertamente, tienen muchos problemas de filtraciones, y son objetivo primordial desde el plan director que se redactó en el año 2000. Además, se hizo en el año 2008 un proyecto integral para restaurar todas las cubiertas. ¿Qué ocurrió? Por lo que muchas cosas de este país. La crisis hizo imposible el desarrollo de este proyecto y su materialización como obra. ¿Qué es lo que hicimos como salida? Proyectos parciales por parte de la cubierta. Eso ha hecho muy lenta la recuperación, muy trabajosa, con necesidad de montar cada vez los medios auxiliares y desmontarlos. Y eso ha producido un retraso respecto a los problemas de conservación de la propia catedral. Las catedrales, en las diferentes épocas en las que se construyen, representan un reto, no solo por la espiritualidad de la caza en gala, sino también por sus dimensiones colosales. Se puede decir que son grandes artefactos que el ser humano levanta para las celebraciones religiosas. Pero igualmente son interesantes porque suponen un alarde de previsión económica, de organización, de planificación del tajo de obra, de experimentación, de situaciones límites para los materiales de construcción, como la madera, el hierro, la piedra, el vidrio y tantos otros. Otro aspecto que sorprende y mucho es la presencia de una traza, de un plan previo y detallado, algo que no es igualable con la construcción de otros edificios. Las proporciones y el manejo de la luz hacen de estos espacios lugares sugerentes que llevan a creyentes y no creyentes a experimentar sensaciones que serenan el espíritu, que provocan el intelecto. La implantación urbana, por otra parte, es decisiva y constituye uno de sus valores más importantes. Eligen cuidadosamente su ubicación. Las catedrales hacen ciudad, son ciudades sí mismas, transforman estratos precedentes y se proyectan hacia el futuro de la surbe, superando la mayoría de las veces su ascripción a un tiempo concreto. La fachada de la catedral, diseñada en 1667 por Eufrasio López de Rojas, con un programa decorativo notable, está flanqueada por dos grandes torres que la hacen destacar en el paisaje urbano. Se implanta en una gran plataforma horizontal que reorganiza el entramado urbano. La catedral se envuelve mediante una lonja enmarcada por una verja monumental y libera la plaza de Santa María como espacio ritual y perceptivo del centro de la ciudad. La traza de la catedral de Jaén organiza con gran eficacia la celebración del rito religioso en la cabecera del templo. Se produce un equilibrio exquisito entre la forma y el espacio que encierra. Situados en el centro del transepto, frente a un coro dotado de una talla excelente, se comprende muy bien la organización de la luz en relación con el espacio. La vista se alza majestuosa desde el plano del suelo hasta las bóvedas. Finalmente, la cúpula centra una traza que se convierte en inspiradora de los grandes proyectos de catedrales en América Latina. En esta catedral, las bóvedas que rematan las naves están protegidas en el exterior por cubiertas inclinadas que forman pabellones independientes. Los deterioros de los pabellones que quedan por restaurar son muy importantes. Los paños de teja se han desplazado hacia la parte inferior, dejando extensas zonas de la estructura sin proteger. Es posible distinguir el movimiento del material de cobertura y los grandes huecos que dejan vista la estructura de madera y permiten el paso del agua al interior. Los trabajos de restauración, iniciados en octubre de 2019, permiten contemplar el almizate de la armadura del pabellón 3. También se aprecian las protecciones con toldos y los apeos mediante puntales. Igualmente, está siendo restaurado el pabellón 1 de grandes proporciones. Se puede observar la estructura de pares de madera, la hilera superior y los nudillos o tirantes altos. Ambos pabellones suman una superficie de 680 metros cuadrados. Para ejecutar la obra, se cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. La obra de emergencia, que se inicia a finales de marzo de 2020, arranca desde las cubiertas bajas hacia la calle Carrera de Jesús. Va a durar dos años, abarca 2.000 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 2.700.000 euros. A su fin, las cubiertas de la catedral quedarán completamente restauradas. Y donde tenemos micro fracturas, en esta parte de aquí, una vez regenerado toda esta masa de apoyo, lo que te está diciendo Paco es que nosotros, desde aquí ya, nos permita hacer unos cosidos cogiendo esta masa de aquí y aquí abajo cogiendo esta masa de aquí, ¿vale? De tal manera que hagamos este conjunto un poco solidario. Las obras de restauración abarcan un largo periodo que se inicia en 2008 y llegará hasta 2022. Actualmente se desarrollan dos obras simultáneas que se destacan en la imagen con los colores rosa, amarillo y verde. Nuestros proyectos de intervención representan las armaduras de madera con todo detalle. Se pueden ver las perspectivas del pabellón número 12 y también las armaduras de los pabellones 1 y 3, cuya restauración se acomete en la actualidad. Se indican en proyecto las afecciones de las piezas de madera como se puede apreciar en este plano de patologías. El resultado de la intervención distingue piezas antiguas y nuevas, ya que a veces es necesaria la sustitución. El pabellón 12 ya restaurado tiene esta vista hacia el exterior. Se puede observar la recuperación de la cobertura con teja árabe. La restauración está atenta a una importante colonia de aves protegidas. Son cernícalos primillas y son los otros habitantes de la catedral. Con un equipo de biólogos se preparan nidales para asegurar su conservación, cumpliendo con un objetivo medioambiental de gran calado. La importancia que se concede a la conservación de la colonia del cernícalo primilla se manifiesta en las limitaciones de acceso en obra a las zonas donde se está desarrollando el ciclo reproductivo de estas aves. Se puede observar la bóveda emergiendo bajo la cubierta de madera del pabellón 2, un tirante en primer término, el cuadral en la esquina, el durmiente, los pares llegando a ese durmiente, y finalmente los nudillos en su encuentro con los pares. En el mismo pabellón 2 destaca en primer término la parte interior de una caja nido registrable para los cernícalos, la lima de madera de gran sección que sale de la esquina, el durmiente, los pares. Al término de este recorrido, se puede reconocer la ventilación y acceso para mantenimiento a través de una tronera. Con esta exposición a lo largo de las presentaciones iniciales, pero también de los vídeos que se han mostrado en distintos momentos de este transcurso visual por nuestra experiencia en la restauración, lo que se ha podido comprobar, pienso yo, que lo hemos transmitido bien, es ese trabajo complejo de la intervención restauradora que tiene lugar en esta catedral, en otros puntos de España, y que supone un trabajo, sobre todo, de muchas especialidades, de un esfuerzo que va desde arriba abajo, y que impulsa también desde abajo hacia arriba ciertos motores de conocimiento de la intervención que nos hace estar despiertos siempre y atentos a cualquier cosa que se nos presenta. Hay muchos imprevistos, es cierto, y realmente la restauración es bonita por eso, por esa parte investigadora que tiene y también porque siempre tenemos que estar abiertos a las sorpresas que se presentan, que son muchas y muy interesantes. Con esto quiero llevar un poco a todos los que hayan podido tener la paciencia de contemplar estas exposiciones y estos detalles de la intervención, que todo se realiza bajo un complejo proyecto de intervención que se necesita una cadena de mando también dentro de la obra, pero que eso fluye porque hay mucha gente ya especializada que trabaja en esos tajos que se van definiendo a lo largo del transcurso de una obra. Quizás yo quiero transmitir la importancia de todo ese mundo de personas que estamos implicadas en la restauración y de cómo la inversión que se hace de los fondos públicos para estos trabajos, aparte de mantener un patrimonio que tiene un indudable interés y valor, también proporciona un empleo de características muy singulares porque es un empleo que tiene una vertiente de especialidad muy interesante y que llega a distintos saberes y eso hace que cualquier obra sea una inversión muy interesante para el desarrollo del capital social, económico, cultural de un país. Espero haber presentado con honradez, quizás con una visión global de lo que hacemos, nuestro trabajo y espero que eso haya ayudado a mucha gente a entender la restauración desde ese punto de vista práctico. Esta imagen de portada expresa muy bien el deterioro tan avanzado en el que se encuentra la madera de la estructura de cubierta. A modo de despedida, destacamos el camino que hemos emprendido desde una situación de deterioro a la recuperación. Queremos insistir en la importancia del mantenimiento. En el patrimonio inmueble hay que hacer una puesta sin vacilaciones para asegurar la conservación. Para ello, en el caso de las cubiertas, preparamos líneas de vida y pasarelas para la seguridad del personal de mantenimiento. Estudiamos con todo detalle los sistemas de evacuación de agua y facilitamos su salida desde las cubiertas. Se revisan con detenimiento los pasos angostos y difíciles de mantener que creemos improcedentes. Se amplía la canal maestra como en este caso de la Catedral de Jaén utilizando un material noble como el cobre. Y volvemos a nuestros acompañantes más interesantes, los cernícanos primillas. Quiero hacerlo dejando constancia de nuestra alianza con la conservación en todos los terrenos. Y lo destaco porque nos hacen una compañía irrenunciable. Han sido fotografiados en su devenir por la Catedral. por sus tejados, por sus cornisas y pináculos. Mimetizándose en todos sus rincones. Como en un hábitat de piedra tallada, reinventado, recreado, en posiciones inverosímiles. Y ahora, para cerrar, todo el equipo de profesionales que ha compartido la experiencia de esta restauración durante todo este tiempo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!